¡Vuelve y ganó! ¡Santamaría! ¡Lindor de nuevo! Los juegos hubiesen sido válidos, las cosas se hubiesen manillado de otra forma. Tenemos dos equipos aquí. Para nosotros es simplemente salir al terreno, que los muchachos se puedan divertir, darle el mejor show posible. Nadie ha dicho que no quisiéramos ganar. Ellos han jugado mejor, ellos han tirado su line-up completo, el juego entero. Sin embargo, nosotros les hemos dado la oportunidad a cada uno de que participe. Entonces, la diferencia entre el equipo de las águilas, ellos vienen por un mal momento y la idea de ellos es hacer el trabajo donde ellos puedan volver a conseguir jugar mejor en el terreno de juego. Para nosotros es tener la inteligencia de no venir a un clima como está en este momento y lesionarnos. Así que estamos tratando de dar el mejor show posible. Ellos han jugado mejor. Si usted sabe del juego, cualquiera sabe del juego, ve la diferencia donde ellos han bateado muchas bolas, que no han sido bateadas bien, pero han caído en territorio de nadie. Nosotros hemos bateado la bola bastante bien, pero de frente a alguien. Esto es parte del juego. Ha sucedido eso y simplemente ellos, al final del juego, han jugado mejor que nosotros. ¡Lindor again!